Es así, dale, soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de los que se robaron, un pueblo escondido en la cima, ni que vente de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para el consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor y en los tiempos te coja, hermano, yo soy el que nace y el día que muere, pero me more, atardecer, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido, soy la fotografía y el desabadecido, la sangre dentro de tus penas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con primores, soy Panadona contra Inglaterra anotando que dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dulce del planeta, es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina, oye, gracias.